Bueno, la situación de Guanchi ha sido un plan preconcebido por los funcionarios de este gobierno. Está entre ellos Noé Camacho, está Carlos Amarante Baré y también está el senador Vargas, que han decidido desbaratar el movimiento Los Peregrinos, aunque yo no formé parte del movimiento, pero como presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, tengo que hacer la advertencia. Hace como cinco meses que le dije, miren, le están haciendo un plan, meter a los presos a como del lugar, poniéndole bombas y armas o poniéndole droga. Y se lo dije con tiempo, la policía está poniendo droga en conjunto con la Venezuela y el Vicán. Los corruptos que se han robado el erario público quieren hacer justicia. Con el que nos roba. Eso fuimos a ver la cantidad de droga, pero no la dan a conocer. Entonces, estaban dos ministeriales ahí y le dijimos delante de ellos, se están poniéndole droga y para evitar no son problemas. Mira que no soy de Los Peregrinos y vamos a salir a la calle a reclamar la libertad de Guanchi y la de Papo también. Guanchi no brega con droga. Ahora yo me pregunto dónde encuentran la policía y el Vicán droga para poner. Y además hicieron el apreciamiento sin una orden judicial, ni un fiscal. Acceso sin límites.